¿Cómo tienes fantasía si tuviera olivares? ¿Cómo tienes fantasía el río de mandamales? ¿Cómo tienes fantasía el río de mandamales? ¿Cómo tienes fantasía el río de mandamales? ¿Qué te da gusto alabar? ¿Qué llevas en ese pecho? ¿Qué te da gusto alabar? 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 La guerra contra la suela, la pierde quien la declare, no va a declarar la guerra, y si antes que suena fue madre, que es lo mejor de la tierra. ¿Qué te da gusto alabar? 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 Quiero entregarme un���gro real, que no le cortas los picos, haya mano de experiencia. La vida está peligrosa que te cae por abajo